Pues ustedes conocen los virus de computadora, ¿verdad, chicos? No. ¿Saben qué son los virus de computadora? ¿No? No. No, no les creo. Son los que arruinan la compu. Son los que arruinan las computadoras o los teléfonos. O lo que hacen, no es... Bueno, algunos no las terminan de arruinar, pero hacen que... Estos son los animaditos malos. Sí. Buenos días, ¿no, Fe? Buenos días. ¿Cómo estás? Yo bien. Yo bien, yo bien. Les decía que los virus, pues, sí pueden llegar a descomponer una computadora. Claro que sí. Pero algunos solo hacen que la compu funcione mal o que haga ciertas cosas que uno no puede detener. Entonces, hoy quería yo enseñarles cómo hacer un pequeño virus así que realmente no le hace nada a la compu. Más que hace que la compu haga algo y ustedes, la persona que no sabe cómo detenerlo, no va a poder detener que la compu haga. ¿Pero qué lo tienen que hacer con el cuaderno o en el libro? ¿Quién me habló? Luis, Uchito. Luisito. Papá, no, no es ni en el libro ni en el cuaderno. Yo ahorita les voy a enseñar aquí en la compu cómo lo van a hacer. Yo ya les subí a ustedes el programa donde lo van a hacer. Les subí el código del virus. Y ustedes ya solo tienen que copiar y pegar y cambiarle un mensaje. ¿Sí? Maestro, ¿no vamos a usar hoy Scratch? No, en la siguiente clase ya vamos a empezar a usar Scratch. ¿Ya lo tienen instalado? Yo ya, pero el otro programa. Yo ya, profe. No, profe. Que hay que hacer, profe. Pero no tengan pena, yo ahorita les voy a explicar cómo está el asunto. Y yo les digo que ya se lo subí porque ya está en su plataforma. Ustedes ya lo pueden empezar a descargar hoy. De todos modos, la tarea sería para hasta la otra semana. ¿Sí? Ok. Miren pues, chicos. Les voy a compartir aquí pantalla. Vamos a ver, ya estamos chateando ahí con ustedes. Vamos a compartir pantalla. Ok. Vean pues, chicos. Entonces, solo déjenme guardar aquí una clase que acaba de pasar. Perdonen. Solo pónganme bastante atención ahorita con lo del virus. Porque es bastante sencillo. No lleva mayor cosa. ¿Sí? Y solo es de que ustedes descarguen bien bien el programa. Ok. Vamos a ver pues. Voy a cerrar. ¿Ah, chicos? Entonces, miren pues. El programa donde van a hacer ustedes el virus se llama Notepad++. Que es más o menos parecido al que ustedes tienen ya instalado en su copo. Que se llama el famoso bloque de notas. Para los que no lo han usado, ahí lo estoy abriendo, el bloque de notas. Y yo puedo escribir aquí en el bloque de notas lo que yo quiera. ¿Sí? Ese ya lo tienen ustedes. Ahora el Notepad++ es un bloque de notas, pero un poco más avanzado. ¿Sí? Entonces, voy a cerrar acá. Profe, ¿este lo tenemos que descargar? Sí, ahorita les voy a explicar qué tienen que hacer. Vean pues. Entonces, el Notepad++ yo lo abro. ¿Sí? Y, pues me aparece esto porque yo ya lo tengo acá. Pero si yo le doy archivo nuevo, pues ahí empiezo uno nuevo. ¿Sí? Y yo ya tengo el código del virus. Miren pues. Entonces, por ejemplo, yo ya tengo aquí el código del virus. Miren. Es un virus de sonido. Es un virus de audio. O sea, lo que va a hacer la computadora es repetir un audio infinitas veces, infinitas veces, hasta que ustedes lo desconecten. Pero si ustedes no saben cómo apagarlo, aunque ustedes intenten lo que intenten, no van a poder hacerlo. Entonces, esto es para alguien que no sabe cómo apagar. Entonces, miren, yo vengo acá. Abro, le doy copiar. ¿Sí? O control C. Miren, solo lo elijo. O sea, solo vengo, lo marco. Y le doy clic derecho. Clic derecho o control C. Le doy copiar. ¿Sí? Vengo aquí al programa Notepad++. Le doy clic derecho. Y o le doy control V. O sea, la V pequeña que le decíamos antes. Control V. Entonces, si ustedes se dan cuenta, se graba ahí este pequeño programita. Ahora, ustedes no le tienen que modificar nada, excepto este mensaje de acá, donde dice te amo, papi. No le vayan a quitar las comillas. Entonces, por ejemplo, ¿qué le ponemos? Ustedes son alumnos de primaria. Le podemos poner el mensaje que ustedes quieran. ¿Qué le podemos poner de mensaje? Vamos a ver. Podemos ponerle. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Vamos a ver. Pongámosle Mickey Mouse. ¿Sí? Ahora yo vengo y le doy aquí donde dice archivo. Miren, chicos. Acá donde dice archivo. ¿Sí? Y le doy guardar como. Le doy guardar como. ¿Sí? Y le digo que lo guarde en el escritorio. En la parte izquierda acá donde dice guardar como, busco el escritorio. Elijo el escritorio. Y le pongo un nombre. ¿Qué nombre le queremos poner? El que ustedes quieran. Por ejemplo, para que alguien lo ejecute y sea llamativo. A ver, ¿el nombre de un juego que les guste? Mickey Mouse. Mickey Mouse no es un juego. Mickey Mouse es un personaje. Mickey Mouse. Ok. Yo no me acuerdo cómo se escribe Minecraft. Vamos a ver. Minecraft es Minnie. Ponga Minnie. ¿Ah? Ponga Minnie Craft. Ah, ya se lo escribieron. Minnie. ¿No es Mine de mente? Minnie Craft. Ahí estamos. Entonces, al ponerle, vamos a ver, quiero ver. Vamos a ver. Minecraft. Minnie Craft. Ok. Así se escribe entonces. Vamos a ver. Le voy a poner Minecraft. Minecraft. Ok. Le pongo Minecraft ahí. Pero aquí viene un paso bien importante, chicos. Para que el programa funcione como que si fuera un virus. Después de ponerle el nombre, yo le voy a poner punto. ¿Sí? El punto es la extensión de un archivo. Entonces, para que se convierta en virus, yo le tengo que poner la extensión V, la V pequeña, V, S. Entonces, si ustedes al nombre del archivo no le ponen punto V, V, S, no va a funcionar. ¿Alguien quiere decir algo, chicos? ¿No? Ok. Entonces, por favor, chicos, si ustedes al nombre de su archivo no le ponen la extensión V, V, S, no va a funcionar. ¿Sí? Definitivamente no va a funcionar, chicos. Recuerden, siempre hay que ponerle el V, V, S. ¿Sí? Ok. Ya que yo le doy guardar. ¿Sí? Ahí está. Ya puedo cerrar este programa y voy a buscar a mi escritorio el virus que creen. ¿Cómo le puse el nombre? Le puse Minecraft. Miren. Aquí les aparece el archivo Minecraft. Miren. Entonces, ustedes se lo mandan a alguien y alguien va a ver. Ah, es Minecraft. Yo lo abro. Por supuesto. Profe, pero miren, no tiene el dibujo de Minecraft. Sí. Pero recordemos de que ahorita solo estamos aprendiendo cómo poder hacer un pequeño virus. Todavía no le hemos puesto una imagen ni hemos hecho mayor cosa. Ahorita solo es que funcione el virus. Ok. Fíjense, pues. Me voy a quitar los audífonos porque si no, ustedes no van a escuchar. Le voy a poner todo el volumen. Entonces, cuando yo le dé doble clic a Minecraft, queriendo abrir el archivo, se va a reproducir un virus de sonido. Entonces, la computadora va a empezar a reproducir el mensaje que pusimos. ¿Qué mensaje pusimos, chicos? Ah, Mickey Mouse, ¿verdad? Entonces, va a empezar a decir Mickey Mouse, Mickey Mouse, Mickey Mouse. Y no va a parar. Va a seguir diciendo Mickey Mouse, Mickey Mouse hasta que yo lo desactive. Solo que yo les voy a enseñar cómo desactivarlo. ¿Sí? Ok, recordemos, chicos, cada compu es diferente. En mi caso, esta compu trae un asistente tipo gringo. Entonces, va a decir Mickey Mouse, pero lo va a decir un poquito así con acento gringo. Entonces, vean, pues, chicos. Yo le voy a dar doble clic y van a escuchar ustedes que empieza a reproducir. Díganme. Y en una tablet. En una tablet. Habría que ver, papá. Habría que ver porque normalmente estos virus son para Windows. Entonces, habría que ver. ¿Tienes compu o solo tablet? Solo tablet. Solo tablet. Ok. El notepad definitivamente sí va a funcionar en la tablet. Lo que no sé es si el virus. De todos modos, tú hazlo y me lo tienes que enviar. Entonces, a ver, lo único que tal vez pasaría es que no funcione en tu tablet, pero sí en mi compu, por ejemplo. Entonces, yo le voy a dar doble clic y van a ver ustedes. Oigan. Oigan. ¿Se escucha el Mickey Mouse, chicos? Sí. ¿Sí? Miren. Y no para. Y si intentan deshabilitarlo, no les da la opción. Miren. No hay. No hay nada. Y hagan lo que ustedes saben. Puedo abrir cosas. Puedo entrar acá y no se va a callar. Miren. Oigan. Y sigue. Y sigue. Y sigue. No, lo tenemos que hacer o no. Sí, hay que hacerlo. Y. ¿Cómo se desactiva? Vean, pues, chicos. Oigan, miren, pero. Si no. Bueno, no, nada. Es de que mi pregunta es cómo descargarlo. Ahorita, papá, tranquilo. Todavía no he terminado. ¿Sí? Oigan, pues, chicos. Entonces, ¿cómo vamos a parar? Mickey Mouse. ¿Cómo vamos a parar el virus? Porque ahí va a seguir, miren. Aunque yo siga hablando y demás, se sigue ahí diciendo Mickey Mouse, Mickey Mouse. Entonces, yo voy a apachar Control, la tecla Control de mi teclado, la tecla Shift del teclado y el Escape, ¿sí? Al mismo tiempo. Al apachar eso en mi computadora, me aparece esta ventana, que se llama Administrador de Tareas. Entonces, yo busco el virus, ¿sí? ¿Cuál va a ser el virus? Lo busco aquí abajito, ¿sí? El virus es este de acá, miren, chicos. Este que tiene esta cajita roja con azul y verde. Y que dice Microsoft Windows, basic en inglés, ¿verdad? Basado, script host. O sea, dice Microsoft Windows basado en un lenguaje que se llama script host. Ese es el virus, ¿sí? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer, ¿sí? Es denle un clic sobre el virus, elígenlo, ¿sí? Cuando ya está elegido, van aquí abajo a la parte inferior derecha. Aquí donde dice finalizar tarea. Yo le doy finalizar tarea y miren, se apagó el virus, ya no está hablando. Entonces, lo voy a volver a hacer, miren. Si yo apacho otra vez Minecraft para abrirlo, empieza otra vez el virus a abrir el mensaje de Mickey Mouse. ¿Cómo lo voy a apagar? La tecla control, la tecla shift y la tecla escape al mismo tiempo. Se abre el administrador de tareas, ¿sí? Y busco el virus acá. Ya sabemos que es el de la cajita, roja, verde y azul. Lo elijo y vengo a la parte inferior derecha donde dice finalizar tarea. ¿Sí? Ahí estamos. Chicos, ahorita les voy a decir dónde están los programas, qué tienen que hacer y todo. Pero les pregunto, ¿hay alguna duda de cómo crear el virus? ¿Poner audífonos? ¿Poner audífonos? ¿Hay alguna duda de cómo crear el virus, chicos? Sí. ¿Cuál? Es un poco complicado, pero se entiende. ¿Cómo? Es un poco complicado, pero se entiende. Ah, bueno. ¿Alguien tiene alguna duda, chicos, de cómo hacer el virus? No. De todos modos, recuerden que esta clase queda grabada para que ustedes la vuelvan a ver. Entonces, si ustedes tienen dudas de cómo hacer el virus, vuelven a ver los pasos y vuelven a ver hasta los pasos de cómo se elimina. Ok. Vamos a ver. Ahora les voy a enseñar qué es lo que ustedes tienen que hacer. Para descargar el programa. En su aula virtual. Vean. Aquí ya estoy metido en el aula virtual. No sé si es primero, segundo, tercero, pero ya está aquí. Y aquí dice semana del 1 al 5 de febrero. O sea, es esta semana. Miren. Aquí ya está el programa Notepad++. ¿Sí? El que usé. Ese hay que descargarlo. Si ustedes le dan clic, les va a descargar. ¿Sí? Y les va a aparecer en la descarga cabal así. Miren cómo está este. Es un camaleón, ¿verdad? Un camaleón ahí chiquito. Ya cuando esté descargado, ustedes abren el programa. Ya saben que pueden ir a la parte inferior o ir a descargas y ver dónde esté. Se llama NPP 7.8 Installer. Le dan doble clic. ¿Sí? Le dicen que sí. Y como está en español, perfecto. Le dan OK. Y le dan a todo siguiente, siguiente, OK, siguiente, siguiente. Hasta que se instale. ¿Sí? Entonces ya instalado. Está seguro que desea salir de instalación. Yo sí porque ya lo instalé. Les va a aparecer este de acá. Este es el programa que yo abrí. Miren. Si yo abro aquí Notepad++, me aparece el programa que nosotros creamos que se llama Minecraft.vbs. Y acá está. Recordemos que su mensaje, ustedes lo pueden cambiar. O sea, no precisamente tiene que ser Mickey Mouse. Ustedes pueden poner ahí, se descompuso la computadora. O apague el virus. Lo que ustedes quieran. No hay ningún problema. Pero lo único que tienen que cambiar es este mensaje. Por favor, no le vayan a borrar estas comillas. Solo borren el mensaje y pónganle ustedes el mensaje que ustedes quieran. ¿Sí? OK. Entonces, aparte de eso. Aparte de eso, chicos. Yo aquí les dejé el código del virus. Miren, aquí está el código del virus. De la misma manera, si ustedes le dan clic aquí sobre el código del virus, ¿sí? Se va a descargar el archivo código de virus, que es este. Este mismo que yo abrí aquí. ¿Sí? Es este, miren. Código del virus. Aquí está código del virus. Está subido. Cuando lo descarguen, les va a aparecer este. Aquí tiene el mensaje donde dice te amo, papi. ¿Sí? Te amo, papi. Bueno, ustedes ya saben que aquí este mensaje es el que tienen que borrar. Y ustedes pueden ponerle el que ustedes quieren. Por ejemplo, los alumnos de primaria son los mejores, por ejemplo. ¿Sí? Pero no le borran nada. Miren, solo el mensaje. ¿Sí? No vayan ustedes a cometer el error de borrar algo más. Porque si ustedes borran algo más, no les va a funcionar. ¿Sí? Ok. Entonces, ahí les aparecen las dos cositas. Y aparte de eso, les dejo el espacio para enviarme la tarea. Aquí está mi tarea número dos. Crear un virus. Y les digo yo ahí, cree su propio virus con su propio mensaje y me lo envíen. Y todavía tenemos cuatro días. ¿Qué significa? Que estamos jueves, viernes, sábado, domingo y el lunes. O sea, me lo tienen que entregar el lunes porque yo creo que el lunes es cuando tenemos clases. Déjenme ver. Vamos a ver. Sí, los últimos dos periodos. Ah, ya viste. Entonces, ustedes tienen todo este tiempo para poderme hacer el virus y entregarme. ¿Sí? Solo les recuerdo algo bien importante, chicos. Cuando ustedes le den archivo, guardar o guardar como, se tienen que acordar que al nombre, al nombre de su programa, le tienen que poner punto, ¿sí? Punto VBS. Si ustedes no le ponen punto VBS, no se va a convertir en un virus. ¿Sí? No lo hacen. Yo sé una pregunta. ¿Cómo usted las clases? ¿Ah? Dígame la pregunta. ¿Cómo puedo ver las clases guardadas? ¿Cómo puedes ver las clases guardadas? Ok. ¿De qué grado eres tú, Marcia? Primero. De primero. Ok. Entonces, ¿tú entras a tu aula virtual? ¿Sí? Tú entras a tu aula virtual. Por ejemplo, en mi caso yo tengo los grados. Aquí tengo los grados. A ti te van a aparecer tus cursos. Entonces, aquí tengo computación de primero primario. Yo le doy acá. Y, por ejemplo, aquí dice clase jueves 28, parte 1. Entonces, por ejemplo, si yo le doy, aquí dice, dé clic en el enlace. Este no es clase de clic tampoco. Entonces, aquí sí. Mira, dice ver, aquí dice ver la clase del jueves 28. Entonces, tú le das clic sobre ver clase de jueves 28 y automáticamente te lleva al video, mira, en YouTube. Y ahí ya puedes ver tú la clase, mira. Ahí estamos, mira. Ahí está la clase guardada. Tú la puedes ver cuando tú quieras. Ahí va a estar siempre. Hola, yo. ¿Ya? ¿Igual? Sí. Esa es la clase del jueves 28. Bueno. Vamos a ver. Ver la clase del jueves 28. Vamos a ver. Programa Scratch. Y ahorita que estoy grabando yo esta clase, pues, cuando ya la suba, también la puedes ver. Hola, profe. Ok. Entonces, aquí te va a aparecer, aquí abajito, virus. Va a decir ver la clase del, ¿qué sería? Del jueves, ¿hoy qué es? Cuatro. Jueves 4, por ejemplo. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda, chicos? No, profe. ¿No? ¿Nadie tiene ninguna duda? Nadie. ¿Seguros? Seguritos, seguritos. Ok. Entonces, chicos, la tarea es esa. Es que ustedes puedan, ¿cómo se llama esto? Puedan hacer su virus y me lo envían, ¿oyeron? Y ya la próxima clase, entonces ya empezamos a ver Scratch. Ay, mi diente. Ay, ¿qué pasó con tus dientes? Ok. Ok. Entonces, chicos, finalizamos. Adiós. ¿Sabes? Todavía no hemos finalizado. Ok. Este, ¿saben cómo enviar sus tareas, chicos? ¿Sí? No, 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 yo no sé. ¿Tú no sabes? Profe. Yo sí también. Yo sé. Profe, ya lo sé. Mamá sabe, por eso es que me han dado mis tareas. Pero lo voy a hacer acá para que ustedes vean. O sea, por ejemplo, si fuera la tarea que les dejé del virus, ustedes entran aquí a la tarea. A mí me aparece así de esta forma. Ver y calificar. O sea, cuando yo miro aquí ver y calificar, aquí me aparece que nadie me ha mandado las tareas. Miren, aquí está. Sin entrega, sin entrega, sin entrega, sin entrega, sin entrega. Pero a ustedes les va a aparecer de la siguiente forma. Fíjense, pues. Vamos a ver. Ustedes vienen acá. Le voy a cambiar yo a estudiante, solo para que ustedes vean cómo les aparece a ustedes. Aquí está, miren. Así les va a aparecer a ustedes cuando, cuando, cuando ustedes puedan, quieran entregar su tarea. Ay, vuela. Pero yo le puse aquí que se pudiera entregar desde las 13 horas. Lo voy a modificar para que ustedes puedan ver. Voy a regresar, voy a regresar a mi rol. Ahí estamos. Vamos a ver. Lo voy a editar, porque si no, no vamos a poder ver. Voy a editar ajustes. Ahí, vuela. Vamos a ver. Ahí estamos. Y estoy en rol estudiante. Volver a mi rol normal. Ahora sí, ya lo puedo modificar. Entonces, vamos a modificar la fecha, la hora de entrega. Porque yo les puse que desde hoy, desde la una de la tarde, lo puedan ustedes entregar. Entonces, vengo acá. Bueno, esto no es necesario que ustedes lo vean. Esto ya lo hago yo. Pero pongámosle ahorita a las 8 de la mañana. Ya se pasó, ¿verdad? 8 de la mañana. Ahí estamos. Le doy guardar y regresar al curso. ¿Verdad? Vamos a ver. Entonces, cuando yo entre aquí, me voy a ir a rol de estudiante para que ustedes vean cómo les aparece. Aquí estamos. Y les aparece esto. Dice, estado de la entrega, no entregado. Les va a aparecer a ustedes. Estado de la calificación, sin calificar. Por favor, quiero aclarar esto con ustedes, chicos. Aunque les aparezca sin calificar, porque yo no califico en la plataforma, sino califico aquí en mis libros, digamos, de calificaciones. Entonces, aquí por lo regular a ustedes, siempre les va a aparecer sin calificar. Pueden ustedes confundirse y decir, ah, es que el profe no me ha calificado. No, ya les califiqué, pero están en mis cuadernos, ¿sí? Tienen hasta lunes 8 de febrero para entregarlo a la una. Y aquí donde dice agregar entrega, yo le doy agregar entrega, ¿sí? Y me aparece esto de acá. Yo puedo agregar tarea de dos formas, ¿sí? Puedo minimizar esto y, por ejemplo, agarrar el archivo, por ejemplo, este código de virus, seleccionarlo y arrastrarlo aquí donde está la flecha. Miren, si yo lo pongo ahí en la flecha, ahí está ya subido el archivo y le doy donde dice guardar cambios. Solo con esto, ustedes ya mandaron su tarea, ¿sí? Ahora, la otra forma, le voy a dar cancelar para que no se suba el archivo. La siguiente forma es muy sencilla. Solamente. ¡Profe! Dígame. Y en la tablet dice mi pena. Es la misma forma, papá. No cambia. No cambia. Es la misma forma. Entonces, acá donde le dan agregar entrega, les vuelve a salir lo mismo, solo que en vez de arrastrar el archivo para acá, ustedes van a venir acá donde está esta hojita y donde dice agregar, le dan clic y donde dice seleccionar archivo, le dan seleccionar archivo y ustedes ya pueden buscar, por ejemplo, en escritorio y elegimos el mismo, ese del virus. Vamos a ver. Ah, perdón, no elegí escritorio, elegí este equipo. Ahí estamos, escritorio. Busco lo del virus, código del virus, le doy doble clic o agregar, le digo subir este archivo y si ustedes se dan cuenta, también subió el archivo. Después le dan guardar cambios y con esto ya enviaron. Entonces, hay dos formas, chicos. Arrastrando el archivo, lo selecciono y lo jalo para acá, donde está, ¿cómo se llama esto de acá? Pero como yo solo les dejé que me mandaran un archivo, solo puedo subir un archivo. O pueden ir ahí donde dice agregar tarea, ¿verdad? Acá esta hojita, agregar y busco el archivo. Cualquiera de las dos formas les funciona, ¿oyeron, chicos? Y en tablet es igual. En tablet funciona de la misma manera. ¿Estamos? Sí. Sí, profesor. ¿Cómo? Ok. Sí, profesor. Ok. Entonces, chicos, les queda de tareita hacer el virus y tienen hasta el día lunes para entregarme. ¿Lo vieron que son pasos, poquitos pasos? Yo calculo que en unos 5 o 10 minutos ustedes ya terminaron su tarea. Y el lunes ya empezamos con Scratch. ¿Estamos, chicos? ¿Cómo? Entonces, los veo el lunes, jóvenes. Jóvenes, ¿verdad? Ustedes son niños. Los veo el lunes, chicos. Adiós, profes. Adiós, profes. Adiós, chicos. Adiós, profes. Adiós, profes. Se portan bien. Adiós, profes. Adiós, chicos. Se portan muy bien. Adiós. Adiós. Adiós, ya me voy. Adiós, ya me voy. Uno, dos.